Convirtieron estas simples prendas de vestir en instrumentos de esplonaje, pero con un fin malicioso. Cinco sujetos denominados los académicos se encargaban de captar jóvenes postulantes a universidades y les ofrecían una moderna y deshonesta forma para aprobar el examen de admisión. Por intermedio de este celular, él preparó estas zapatillas con este tipo de celular que se coloca fácilmente y con esto ya burlaba el ingreso del celular. Y una vez ya estando dentro del aula, rindiendo el examen, le administraba las respuestas. Hemos encontrado las 100 respuestas del examen en este celular. Y el otro sistema que le estaba ofreciendo es estas casacas con el hand free que ven colocado acá. La casaca con el hand free que tiene usted el audio acá y la conexión al celular en la parte baja. Esta es la más creativa y sofisticada de las modalidades para recibir las respuestas durante la evaluación. Un audífono que recibe información vía bluetooth escondido en un borrador de goma. Este bluetooth es fácil poder usarlo en un examen, por cuanto la universidad dentro de los útiles le dio a este borrador. Entonces ellos falsifican un borrador igual, colocan el bluetooth y esto es un audio donde tranquilamente después de borrar una pregunta ya están recibiendo la respuesta. Y es fácil burlar de esta manera al que estaba supervisando el examen de admisión a la universidad. Pero lo más indignante es que los propios padres participaban de la negociación. En estas imágenes el detenido Pedro Francisco Ávila Sassieta transa el precio que variaba entre los 100 y los 800 dólares según las posibilidades de los interesados. Tenía la operación organizada de principio a fin. Una vez acordado el monto, los posculantes ingresaban a un local donde Ávila, más conocido como Peter, les enseñaba cómo utilizar los aparatos. El resto era pan comido. Sin embargo, la policía logró detener a este sujeto que operaba en las afueras de la Universidad Villarreal y la del Callao. La división de estafas está tras las huellas del resto de la banda.